Exfuncionarios del MinSA señalan serias contradicciones en la normativa que dispusieron las autoridades para el ingreso de viajantes al país. La resolución ministerial 358 del 2020 del Ministerio de Salud deja muchas preguntas por contestar, particularmente para el caso de los nicaragüenses, porque no tiene sentido pedir una prueba PCR negativa y si el nicaragüense viene presentando síntomas de fiebre, problemas de respiratorio y otras condiciones que van a poder ser autorizados a ingresar al país. Con lo cual, la situación que nosotros vemos en esta resolución no apoya bajo ninguna circunstancia la decisión de mantener a nicaragüenses varados en Peña Blanca. Esto es una prueba de que la razón por la cual ellos están actuando está fuera de ley. En las mismas leyes que ellos han creado, en las mismas resoluciones que creó el Ministerio de Salud, todo nicaragüense, independientemente de las pruebas, y si la prueba fuese negativa y tiene síntomas sospechosos de COVID, tiene derecho a entrar al país y ser tratado y ser vigilado por el coronavirus. Entonces, esta resolución 358 es realmente la mayor evidencia de que lo que está pasando en Peña Blanca es por cualquier otra razón, pero no con bases legales ni con base a los mismos decretos que el gobierno ha declarado para el control y prevención del COVID en Nicaragua. Dora María Telles señaló a las autoridades incluso de propiciar los contagios y hacer negocios con las pruebas de coronavirus. Marco, es que deberían entrar sin pruebas. Deberían entrar sin pruebas si todos en Nicaragua andamos sin pruebas. Señalame cuáles son los nicaragüenses a los que se les está haciendo la prueba, a los que están trabajando en la zona franca, a los que están en el comercio, a los que están en los servicios, a los que andan en los buses, a los que están en los supermercados, a los que van al banco. ¿A quiénes le están haciendo la prueba? A nadie. Entonces, ¿por qué a un grupo nicaragüense que tenga una condición de precariedad en la frontera le quieren obligar a hacer la prueba? En realidad lo que el MISA está haciendo es promover contagios ahí, ¿verdad? Es decir, el nivel de contagio de Nicaragua es tan elevado y todos lo conocemos que prácticamente no hay una sola vivienda de este país, tal vez solo la de los Ortega Murillo, en lo que no haya habido un enfermo. Todas las casas de Nicaragua tienen ya por lo menos una persona enferma por COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.